Toda la vida hemos vivido con microbios, ojo, toda la vida hemos vivido y estamos rodeados de microbios Estamos viendo la enfermedad desde los ojos del enfermo y eso está mal Al igual que el resto de enfermedades, viene a dar un empujoncito a quien ya está en mal Mis hermanos de Youtube, ¿cómo están? En mi país se acaba de ampliar hasta junio, todo junio, hasta el último día de junio lo que vendría a ser la cuarentena Y yo me pongo a pensar en todas aquellas personas que están felices en su casa Por cierto, yo gracias a Dios estoy bien, mi familia está bien, pero no puedo estar tranquilo Cuando sé que en mi país millones de personas, algunos dicen 7, algunos dicen 8, la están pasando jodidamente mal ¿Qué es jodidamente mal? Están viendo cómo comer porque no les llega bono, porque no pueden salir Y están en un estado de angustia diaria por saber qué es lo que van a comer en el día Esa es la situación Entonces, muchos nos ponemos a criticar, ¿no? Y a nuestros propios compatriotas Estos son unos sucios, unos cochinos, unos desadaptados, unos burros No deben de salir por culpa de ellos, es que se ha ampliado esto Vamos a comenzar aclarando que yo no estoy ni en contra ni en favor de personas, del gobierno Sino a la forma como se llevan las cosas Por ejemplo, un día dicen, debemos de usar todos guantes Y al día siguiente, ¡ay, nos equivocamos! No debemos de usar guantes Lo voté, cualquiera se puede equivocar Si estás en el gobierno, al frente de millones de personas a las cuales tienes que velar por ellos ¿Te puedes equivocar de esa manera? Peor aún, con el decreto que acaban de publicar Donde se ponen las nuevas normas a seguir Y dicen, bueno, vamos a permitir que el fútbol pueda abrir Y ojo, no me malinterpretes No estoy en contra de que el fútbol inicie No estoy en contra jamás de que la gente trabaje Pero sí, me pone a pensar y me joroba O sea, acá se van a reunir solo en el entrenamiento Son 30 jugadores, más los asistentes, el entrenador Unas 50 personas, sí pueden estar juntas entre ellos Y no va a pasar nada ¡Ah, ya! O sea, gente que gana 2 mil dólares 5 mil, 15 mil, 20 mil dólares Como pasa en el fútbol Ellos ya pueden empezar a trabajar Pues tranquilo, pero tú Que ganas 50 soles al día No, pues todavía tú no ¿Esa es su lógica? ¿Te parece eso adecuado en tu cabeza? ¿Te entra? Por años, esto es sociología Se ha estudiado el fútbol como el opio del pueblo La droga del pueblo Y esto existe desde tiempos Desde la época de los romanos hacían eso Cuando su gente se moría de hambre Vamos todos a darle a los gladiadores Que vayan al coliseo Ahí los tondeamos Vayan Y esto pareciera lo mismo ¿Sabes qué? Para que no molesten ya Vamos a darles el fútbol Ya, ahí está Para que se soplen todo el mes Sin tanto fastidiar Me suena eso Y como yo conozco a mi gente Sé que muchos de ustedes estarán diciendo Lobotech, estás siendo parte del problema Eres uno más que se queja Da soluciones, pues A ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Lobotech, tú no deberías de hablar de eso Porque no es tu campo Ese es el problema Un país que no habla de política Es un país destinado a que le metan el dedo Un país en el cual Sus pobladores Le tienen asco Tirria Enfermedad A la palabra política No, yo no me quiero meter en política No, política No, ¿qué es política? Ese es el problema Es decir No, tú no hablas de eso No, tú no puedes hablar de eso ¿Sabes qué es? ¿Sabes a qué suena? A China A Venezuela A dictadura Allá de repente estarías feliz Esto es democracia Todos podemos opinar Y es muy fácil a veces Ponerte en la situación De que Sí, ¿sabes qué? Mis compatriotas Sucios Cochinos ¿Sabes tú acaso que esa gente Vive en un país Donde el 70% de la población Trabaja de manera informal? ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a una librería Y esa persona que atiende la librería ¿Tú crees que Gana doble sueldo en julio Y gana doble sueldo en diciembre De repente como tú? No, pues Tiene un trabajo informal O tú de repente te vas A un pintor O a una ferretería O a cualquier supermercado Y muchas de esas personas Que trabajan de repente en almacén ¿Tú crees de repente Que tiene todos los beneficios sociales? No funciona así Es gente a la cual Tienes que ponerte tú a pensar Nadie le ha enseñado Tú no puedes aprender las cosas Mágicamente A ver A esa gente Tú le has dicho Oye, ¿sabes qué? Tú no deberías tener tantos hijos Porque si no Vas a seguir en un círculo de pobreza Oye, mi hermano Es importante que tú Generes un ingreso Para que tú tengas Un poco de ello guardado En tu salud Para que te puedas atender Para que otra parte de tu capital Vaya a un fondo de pensiones Para que en algún momento Cuando tú ya no puedas trabajar Cuando tengas cierta edad Pues te puedas jubilar Y puedas seguir tú Teniendo un sueldo digno A esa gente a veces No se le explica nada Entonces es complicado Que la gente Nazca sabiendo ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque un gran porcentaje De este país No tiene refrigeradora Y acá nos vamos a poner En los dos bandos Los que van a decir Oye, son unos irresponsables Pues ¿Cómo no se van a comprar refrigeradora? ¿Sabes qué pasa? Salen a la calle Buscar su sustento Entonces en sus casas Van al día A comprar lo que se necesita Para cocinar ese día No necesitan guardar carne Ni pollo en la refrigeradora Porque lo consumen del día Por eso no tiene refrigeradora Y otros, por supuesto Hay otro porcentaje Que sí son irresponsables Que no saben manejar su dinero No saben manejar su economía Y prefieren comprarse un televisor Antes que una refrigeradora Incluso prefieren comprarse un celular Antes que una refrigeradora Y muchos de ustedes son así Quieren comprarse un iPhone O el teléfono más caro posible Y se pasan trabajando 4, 5, 6 meses Para pagar un teléfono Porque quieres tener un teléfono caro Le puedes echar tú la culpa Pero tienes que ponerte también En el lugar de ellos A esa gente nadie les ha enseñado nada Los tienen en la ignorancia Y cuando tú tienes a un pueblo En la ignorancia Lo puedes manejar como te da la gana Tú sabías que en este país Hay mucha gente que vive hacinada Algunos dicen 10% Otros 11% Otros 12% Que es vivir hacinado Que hay 5 personas Viviendo en un cuarto como este Que tú estás viendo No al fondo Como este nada más Papá, mamá, 3 hijos De repente papá, abuelita Una hija con su hijo El otro hijo con su hijo Y viven hacinados en un cuarto Tú sabes lo que es psicológicamente Estar encerrado durante 3 meses De esa manera Sin poder salir 5 personas encerradas Tú sabes Los conflictos que se originan Tú sabes Lo pesado que se vuelve El estrés Que es estar en esa situación Entonces Antes de ponerte a criticar Como un mamón Es importante que nos pongamos En los zapatos de esa gente Y repito Muchos dirán Es su culpa por tener muchos hijos Es su culpa por ser ignorantes ¿Quién les enseñó? ¿Quién los ayudó a no ser ignorantes? ¿Quién les dijo Y les aclaró las cosas? Mi hermano Hijo Hija Esto funciona así Así Y así Yo lo que te pido Es que te pongas en el zapato de ellos Mi hermano Son nuestros compatriotas Es gente Que salía por 50 soles al día Que son 15 dólares Es gente Que no tiene como comer Y por más que tú veas en la televisión Que les llevan ayuda Que hacen camiones Que hay restaurantes Que los apoyan Bendito sea Toda esa gente que lo hace Solamente llegan a un pequeño porcentaje La gran mayoría de ellos No saben que hacer Y están con el estrés Y están con la punzada acá De saber que miércoles Le van a dar de comer a su hijo El día de mañana O el mismo día Porque solamente les han dado Tecito con pan Y después en la tarde Un arroz con huevo Porque no alcanza para más ¿Cómo crees que esa gente está alimentada? ¿Tú crees que sus defensas Van a estar como deberían de estar? ¿Tú crees que Aunque sean jóvenes Aunque no tengan problemas De diabetes Ni de colesterol ¿Tú crees que Al tener sus defensas Tiradas al piso Van a poder resistir Una enfermedad como esta? Y no quiero que perdamos más el tiempo Y vayamos a escuchar a este médico Que se llama Juan Carlos Ruiz Ulloa Dentro de los contagiados Dentro de este universo de contagiados ¿Quiénes desarrollan un peligro de vida? ¿Y cuántos lo pasan con síntomas leves? Sí, el 8% está hospitalizado Que requiere oxígeno Que está en UCI Sí, pero es solamente el 8% Mientras que el 91.3% De personas que están con COVID Están en su casa Haciendo aislamiento ¿Y por qué están en su casa? Porque tienen la presentación leve ¿Qué es la presentación leve? Hemos dicho Dolor de garganta Malestar y fiebre Y nada más Es decir Más del 90% Tiene una presentación Como una simple gripa Y vuelvo a repetir Así deberíamos estar todos Médico ¿Estamos conscientes Que hay que tenerle respeto a este virus? ¿Pero hay que tenerle miedo? Sí, yo no le tengo miedo a este virus Para empezar Porque sé cómo me alimento Sé que hago ejercicio diariamente Y tengo buenos hábitos de higiene Si usted está en ese grupo En que se alimenta muy bien En el que lo más importante es La alimentación saludable En la cual no tienes vicios En la cual haces ejercicio De manera frecuente No para ser atleta Sino para vivir bien Porque si usted quiere ser deportista En buena hora se le felicita Y tiene buenos hábitos de higiene El famoso trinomio de la salud Que como médico fomento Usted debe estar muy tranquilo ¿Tú cómo sabes que estás sano? Ponte la mano al corazón Todos los años Yo por ejemplo Me hago una prueba de colesterol Y diabetes Muchos dirán Ah, tú tienes el presupuesto Para hacerlo Te lo puedes hacer en cualquier lugar Y yo te aseguro Que no te vas a gastar Más de 100 soles Que son 30 dólares Evidentemente yo sé Que hay gente que no se lo puede hacer Pero tú que me estás viendo ahorita Que tienes un celular Que tienes la posibilidad De tener un teléfono Y además con datos ¿Te haces tú tu examen? No, yo soy joven Mi hermano Desde los 18 años Te lo deberías de hacer Todos los años religiosamente Médico Entonces ¿Quiénes son los que se deberían De preocupar Desde su perspectiva Desde su punto de vista Que usted está viendo esta enfermedad? Como médico Defiendo mi postura Hipótesis que tengo Y lo más importante Que veo a mis pacientes Recuperarse Eso no me da una seguridad tremenda Es que de poderle aconsejar a usted De que si usted Hace y tiene buena alimentación Hace ejercicio Y tiene buenos hábitos Tranquilo Toda la vida Hemos vivido con microbios Ojo Toda la vida Hemos vivido Y estamos rodeados de microbios Estamos viendo la enfermedad Desde los ojos del enfermo Y eso está mal Al igual que El resto de enfermedades Viene a dar Un empujoncito A quien ya está el mal ¿Quiénes son todos los que se están muriendo? Porque la muerte duele Más aún cuando es un familiar Es un amigo Es un conocido Si, duele Aquel paciente Que ya está su cuerpo dañado Entiéndalo Entiéndalo No existe obeso sano Por dentro te estás muriendo Porque el exceso de grasa Así, el exceso de grasa Que tú ves por fuera También está por dentro La llamada grasa visceral La grasa que está metida en el hígado En el páncreas Y te causa resistencia a la insulina Entonces métete en tu cabeza Baja de peso Tu columna se está deformando Tu rodilla se está dañando Tu cadera y tu tobillo están sufriendo Y encima estás con prediabetes Es imposible como alguien pueda tolerar Y decir que la obesidad Oh, yo estoy gordito Está insano Entonces no nos mintamos Esta enfermedad está matando Y va a matar así Y va a seguir matando A la gente que tiene el sistema inmunológico destruido Aquella persona que le dijeron que tiene diabetes Y que está obeso Y en vez de bajar de peso Engorda más Que se la pasa los fines de semana tomando alcohol Fumando Y le dijeron que no haga eso Que le llegue altamente comer verduras Que le llegue altamente tomar agua Que cree porque toma sus pastillas Está bien Yo lo he escuchado a usted decir Que hay un problema Que ha salido a flote en estos tiempos El problema de la falta de tiempo De padres irresponsables ¿Podría hablarnos por favor de eso? Los años pasarán y vendrán más microbios Pero ¿Cuál es el problema? Que la sociedad vive intoxicada ¿Por qué? Por comida chatarra Por alimentos que la industria nos engañó Y el Estado lo permitió a través de sus leyes Y que tú crees que es barato Porque te volviste la mamá o el papá ocioso Que más fácil es agarrar leche y echarle agua caliente Antes que cocinar una quinoa, una avena, una maca Que más fácil para ti es agarrar un pan con mantequilla Antes que prepararle un atún con su cebollita picada Antes de hacer una tortilla de pechuga de pollo Antes de hacer una tortilla de verduras Porque ¿Para qué carajo eres papá o mamá Si no vas a tener tiempo para los hijos? Estamos jodidos por eso Porque permitimos que nos llenemos de población en nuestro país Gente pensante, gente razonante Que lo último que tienes es tiempo para los hijos Y ni que hablar del otro extremo ¿Sí? De la gente muy pobre Que con el respeto que se merece Y respetando la ley de Dios Cinco, siete, ocho hijos Y reclamando canasta que vi en el asentamiento humano tal Estamos mal ¿Por qué? Porque saben que si tienen su hijo Lo van a llevar a cuna más Y hay que me los necesito comer Total, el Estado tiene que mantenerme Estamos equivocados Muy equivocados Entonces el equipo de médicos, enfermeras, obstetricas Tenemos que educar Y si uno da un mensaje Para que una mujer haga planificación Hace un mensaje con amor ¿Para qué? Para que esa persona, hijito, entiende Usted no tiene Por lo tanto, mejore su condición Y de ahí puede tener un hijo ¿Qué es lo ideal para una mujer pobre? Que ya tiene dos hijos y es muy joven Una te de cobre ¿Y qué es lo ideal para un hombre que ya tiene tres hijos? Peor si tienes más de eso Y encima eres irresponsable Que tengas una bendita vasectomía, caramba Gracias médico Él es el médico Juan Carlos Ruiz Ulloa Si es que ustedes quisieran visitar su Facebook Finalmente dos últimos conceptos Uno, la ignorancia ¿Te das cuenta? Tienes que saber Mientras tú más sepas Vas a poder estar más preparado No solo para esto Sino para cualquier otro problema Y finalmente Por favor Hermano Yo sé que para muchos Lo que les pido va a ser imposible de llevar Pero trata de no estresarte Trata de estar tranquilo Trata de buscar soluciones No te estreses No te deprimas No dejes que el miedo te venza No permitas que te vendan miedo No aceptes No compres el miedo Compra responsabilidad Lavao de manos Seguir tus protocolos correctos Responsabilidad En estos momentos Algunos se están enriqueciendo Es muy probable A mí me da que pensar Con estas situaciones De endeudarnos Endeudarnos Los bonos ¿No? Es que acaso estos bonos Podrían estar generando Que alguien se esté enriqueciendo Esta es una teoría De mucha gente Y a veces me da que pensar La gran mayoría de gente Vamos a trabajar Para subsistir este año Para poder sacar adelante A nuestras familias No para enriquecernos Desde este pequeño canal Mi única intención Es brindarte información Tratar de abrir tu mente Para que veas Otras cosas Que a veces En los medios de comunicación No te muestran Esa es mi única intención Para que finalmente Tú puedas formular Tu propio juicio de valor Tú Hermano Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si ha sido así Dame un like Suscríbete Compártelo Si no Pues no hay ningún problema Repito Esto es democracia Todos podemos tener una opinión Nos estamos viendo En el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!